No necesito licencia Ni una identificación De esos brillos verdes Que gané en la construcción Paso por los grigüeyes Empurazo con otro Los gringos me miran peor Pero a mí se me rebalan Yo me iría a ganar dinero Más que me arrancará más Si en mi rancho hubiera calor Yo me iría para ver a su mariana Nuestro amigo Chadito Nuestro amigo Lachia Muchas gracias por la botellita Seucano viejón Pa' que remanda los caballos viejón Palencho verdel Y que bailes de frisón De mi cupita Juan Bosco Se llama Se llama el decolotito viejón Su viejón Se llama el decolotito viejón Ahora sí Falta el fuego Cable de la Pantalla Si yo fuera te conozco, no me tuve bien volar Estuvieras vinidito, hasta abajo me detrían Si yo fuera te conozco, no me tuve bien volar Estuvieras vinidito, hasta abajo me detrían Estuvieras vinidito, hasta abajo me detrían Hasta abajo me detrían Estuvieras vinidito, hasta abajo me detrían Estuvieras vinidito, hasta abajo me detrían Si yo fuera te conozco, no me detrían Si yo fuera te conozco, no me detrían No va a ser el pollo de mar a una pollita de aquí No va a ser el pollo de mar a una pollita de aquí 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 A una pollita de aquí